¿Qué onda, parientes? Feliz domingo, ya saben, aquí con su amigo Alex, el encargado de Gaves de California Y pues, iren, aquí como ven, le estamos mostrando un gallito suéter No, hombre, chulada de ave que le estamos mostrando aquí, eh Y pues ahí anda el canijo, ire, muy alegre Comiendo su alimento, ire, su maíz No, hombre Y pues para que se pongan más atentos en el video Les vamos a mostrar unos clarets Alimonados Unos clarets también rentintos Y otros suéter Ahí para que se pongan ahí Atentos en el video, ¿verdad? Y pues, iren, chulada, eh, chulada de suéter Y pues ahí anda, apenas está componiendo de la crestía, parientes, ire Ahí como ven que se la cortamos hace dos, tres Dos, tres semanas Y pues, iren No, hombre Ahí anda Este tiene como los 12, 14 meses por ahí No está muy, no está muy gallón, ¿eh, da? Pero, no, espérense que se pongan los dos A los dos años No, hombre, va a ser chulada, chulada de este suéter Y pues estos vienen siendo los Golden Monkeys Así como les dije en el otro video que tenemos aquí Los Golden Monkeys aquí en el rancho Márquez En la gallera, pues Y no, hombre, era chulada Y pues estos Estos los agarramos de ahí de Mr. Smith De nuestro socio Así le decimos nosotros, Mr. Smith Es nuestro socio Y pues esa es la línea de él De suéter Los Golden Monkeys Miren nomás Es el mismo canijo nomás Que se lo estamos mostrando otra vez Pero mira Va a ser gallo o no En este Este suéter ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de este gallito Que le estamos mostrando aquí a Amigos galleros ¿Les gusta el suéter o no les gusta el suéter? Miren nomás Hasta se para bien Bien para la cámara ¿Verdad? Para el videcito Si, si, si... Ya me gusta Es perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Un suery perfecto ahí Pues para mí, para mí, amigos galleros Pero no sé para ustedes Un suery Suery de los Golden Monkeys Miren, aquí está otro Otro Claret alimonado De los Whitefields No, hombre Chulada, era chulada Pero si ahí digan a ver cuál les gusta más Los rentintos o los alimonados Ahorita que les mostré Miren, los dos andan en el palo Y pues ojalá que les guste el video aquí Que les mostramos De los sweaters y de los clerics Que tenemos aquí en la gallera En Rancho Márquez Y pues ya saben, puro para adelante Bendiciones a todos ustedes, galleros También gracias por el apoyo aquí Que me dan aquí en mi canal de galleros de California Ya saben, gracias a todos ustedes Por eso estamos aquí Laborando y avanzando en este canal Y pues ahí estamos Ahí estamos, parientes Para la próxima Y ya estamos aquí en el canal de galleros de California Y ya estamos aquí en el canal de galleros de California ¡Suscríbete al canal!